amigas amigos bienvenidos a mi canal de youtube muchísimas gracias por seguir mi horóscopo y también le quiero agradecer a los nuevos suscriptores daros la bienvenida que me hace muchísima ilusión pues que empezamos un mes nuevo un mes nuevo que no os podéis imaginar la cantidad de cosas que van a suceder a lo largo de este mes porque vamos a ver qué os parece yo creo que la vida sería muy aburrida si día tras día tuviéramos en el cielo los mismos colores las mismas nubes los mismos amaneceres y atardeceres y es que hay un principio hermético o leve de espejo que dice como es arriba es abajo y ya veis que este año estamos viviendo en muchos aspectos un mundo totalmente imprevisible nos parece en octubre va a tener lugar una danza cósmica en el cielo que puede poner patas arriba la tierra del 5 al 22 mercurio transitará por el siglo de libra y marca un momento fantástico para los signos de aire cuáles son los signos de aire géminis libra y acuario tenéis un examen una entrevista de trabajo pues vais a avanzar pero queréis saber que os depara el mes de octubre estos signos de aire pues vamos con ello hay que os quiero recordar antes que si no os queréis perder ninguno de mis vídeos os suscribáis a mi canal y le deis a la campanita que es gratuito bueno venga vamos con los signos de aire porque están ya deseando que les diga yo que les va a pasar este mes de octubre géminis este mes vas a aprender cosas nuevas que van a aportarte todo lo que llevabas tiempo buscando mucho tiempo y algo súper importante gracias a esa mente ángel y despierta que tú tienes vas a saber en cada momento cuáles son los pasos que debes dar para alcanzar lo que tú quieres y no te vas a equivocar que te va a dar suerte te voy a decir un ritual bien coloca vainas de canela en el recibidor de tu casa y eso va a ayudar a alejar las malas vibraciones que pueden entrar en tu hogar y de paso también estas vainas de canela también te ayudará a traer el amor libre feliz cumpleaños el sol en tu signo hasta el día 23 despeja de trabas y de inconvenientes tu camino y te pone la suerte de cara y vas a poder disfrutar de momentos maravillosos claro que hay un eclipse de sol y además va a tener lugar en tu signo el día 14 y eso que puede pasar pues que puede poner a prueba tu capacidad de reacción pero tú libras de superar todo con nota y se abre para ti un futuro prometedor lo que te va a dar muchísima suerte es escribir en un papel un deseo o dos más no lo cubres con unas hojitas de laurel lo guardas dentro de una cajita en la mesita de noche y ya verás como ese deseo se cumple acuario a ver acuario tú te has parado a pensar en todo lo que has conseguido a lo largo de todos estos largos meses has vencido batallas súper duras o no te has caído pero te has levantado muchas veces pero nunca nunca acuario te has rendido y este mes aunque el eclipse del día 14 puede nublar momentáneamente tu suerte vas a saber sortear todos los obstáculos que aparezcan en tu vida y vas a salir totalmente fortalecido y triunfador qué te va a dar suerte pues mira los granos de arroz son portadores de buena suerte y abundancia entonces si colocas en un recipiente de cristal unos granitos de arroz escribes tus deseos en un papel y lo colocas dentro de los granos de arroz antes de lo que te imaginas tus deseos se van a cumplir bueno vamos con el cosmos porque venus o planeta del amor ingresa en el signo de virgo el día 9 y los signos de tierra tauro virgo y capricornio que es que van a ser indiscutiblemente los más seductores del cosmos indiscutiblemente que se entere el mundo que se entere el mundo ah queréis saber a estos signos cómo va a ir en mes queréis saberlo pues venga a ver tauro te quedan todavía muchos retos que afrontar y muchos sueños que cumplís ¿verdad que sí? pues antes de que finalice el año que queda muy poquito con la protección que tienes del planeta júpiter el planeta de la suerte todo será perfecto a ver tú sabes que cuando quieres algo pones tanta fuerza que al final lo consigues yo sé que no es fácil no pero no es imposible ¿verdad que no? ah protégete del eclipse eso sí porque va a tener lugar en tu signo el día 28 vistiendo como visto yo de blanco o de negro ¿cuál es el ritual que te va a dar muchísima suerte? como tienes tantísimas envidias para traer la suerte y la prosperidad a tu vida coloca en tu casa un jarroncito con agua y unas ramitas de romero cambias el agua diariamente y cuando pasen siete días tira el romero lejos de tu casa porque habrás absorbido todas las envidias esas que hay por ahí y te va a venir la suerte Virgo desaparecen por fin esos momentos inquietantes y convulsos que venías arrastrando desde hace mucho tiempo y ahora comienzas un mes nuevo y vas a tener muchísimas oportunidades para poder conseguir lo que con tanto ahínco llevas tiempo persiguiendo ¿verdad que sí? pues mira a partir del día 9 con el ingreso de Venus en planeta del amor en tu signo todas las miradas estarán puestas en ti así que aprovecha para conseguir lo que deseas ¿y qué es lo que te va a dar suerte? pues mira limpia tu casa, limpiarla de las malas energías de las vibraciones que puedan venir así raras ¿qué tienes que hacer? colocar en la habitación principal medio limón durante siete días medio limón y pasado ese tiempo lo tiras lejos de tu casa Capricornio, ya va siendo hora Capricornio de que se te dé tu sitio y que todos sepan apreciar cómo te entregas y lo constante que eres cuando tú te propones algo oye, hay alguien que piensa en ti intensamente hay alguien que está deseando que tú le devuelvas una sonrisa a Capricornio ¿y qué es lo que te va a dar suerte? pues mira, para que no te falte el dinerito que es lo que a ti te gusta mucho pones en una bolsita un puñadito de arroz con una hojita de laurel y deja la bolsa cerca del lugar donde tienes el dinero en tu casa ¿sabes? en cerca de tu monedero de donde quieras y así te va a faltar el dinero bueno, seguimos con los astros y este mes de octubre es muy especial ¿por qué? porque viene con luces y sombras dos eclipses uno de sol el día 14 y otro de luna el día 28 y su poderosa energía de una u otra manera influye en todos nosotros en todo el planeta realmente los animales, en la fauna, en todo pero a los humanos remueven nuestro mundo interior y es un momento en el que debemos pararnos no tener prisa por nada y dejar que todo nuestro alrededor se recomponga solito pero claro, la paciencia no va con los signos de fuego ¿verdad? que sois totalmente impacientes por naturaleza ¿sí? sois tan impacientes, tan impacientes que os estáis poniendo muy nerviosos porque no se habla de vosotros pues ahora, ahora os voy a decir a los signos de fuego Aries Leyes Sagitario ¿qué les va a pasar? a ver Aries vas a empezar un mes nuevo Aries y aunque has pasado por momentos muy difíciles muy difíciles con muchos altibajos pues este mes mirarás por ti y nada ni nadie podrá apagar tus ilusiones a pesar de que el eclipse solar del día 14 va a tener lugar justo enfrente de tu signo y puede provocarte también altibajos emocionales lo que debes hacer es protegerte vistiéndote con algo de color como yo blanco y negro y eso va a ser para ti un freno tremendo para que no te pase absolutamente nada que no sea algo positivo ¿y qué tienes que hacer para traer la suerte a tu vida? a mí me encanta que pongas espigas de trigo secas y verás como atraerán la buena suerte y sobre todo neutralizarán las malas vibraciones que pueda haber en tu casa si no tienes espigas pon romero unas ramitas de romero con eso es suficiente a veces las espigas es que no se encuentran pero a veces sí lo que quieras a ver Leo tú ya verás Leo como la energía de los dos eclipses te va a venir de maravilla para que desaparezcan por fin los esnubarrones que estaban empañando tu vida ¿verdad que sí? y vas a recuperar esa alegría que te caracteriza esa alegría Leo y yo creo que vas a tener sueños premonitorios que te van a ayudar a ver cuál es el camino que debes tomar y qué va a llevarte al éxito qué es lo que te va a conducir al éxito pues yo te voy a decir un ritual para tener la suerte y son herraduras las herraduras en una casa es un amuleto fantástico para atraer la buena suerte incluso para poner fin a cualquier conflicto o tensión que pueda haber en tu entorno así que ya lo sabes a buscar una herradura Sagitario Sagitario ¿verdad que algunas veces sientes que dices unas cosas que te podías hacer callado ¿eh? pero luego eres tan maravilloso tan generoso tan auténtico y tan 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 de todo que al final la gente te adora y te perdona tus posibles salidas de tono ¿a qué es así? oye que octubre va a ser un mes lleno de oportunidades increíbles y que las tienes que aprovechar yo te voy a decir qué es lo que te va a dar suerte la canela la canela enciende la pasión y potencia la libido si tienes una cita especial y no quieres pasar desapercibido desapercibida pues un coche de canela en las muñecas aquí donde hay pulso te dará un intenso poder de atracción recordemos este mes como os decía viene con dos eclipses y es un momento en el que toca parar un poco nuestro ritmo diario toca dejar que todo a nuestro alrededor fluya y toca buscar momentos para estar con nosotros con nosotros mismos porque en ese silencio vamos a encontrar el refugio que nos permitirá escuchar lo que a gritos quiere decirnos nuestra voz interior y no os preocupéis porque ya quedará tiempo para luchar por nuestros sueños para tomar decisiones para todas esas cosas pero ahora conviene estar tranquilos y serenos y en medio de toda esta agitación celeste el día 23 el ingreso del sol en el sino de escorpio va a transmitirnos una gran fuerza interior y sobre todo una gran capacidad de reinventarnos y se van a ver favorecidos los signos de agua ¿cuáles son los signos de agua? cáncer escorpio y pistis aquí van las predicciones de este mes para vosotros a ver cáncer estás en una etapa con la sensibilidad a flor de piel ¿verdad que sí? y necesitas que te mimen que te escuchen que te quieran que te cuiden pero si en estos momentos no te prestan la atención que tú necesitas pues ya sabes no tengas ningún remordimiento y date todos los placeres y todos los caprichos que quieras precaución con el eclipse de luna del día 28 la luna es tu regente ya lo sabes y te afecta poderosamente protégete como yo vistiendo de color blanco o negro un toque con eso es suficiente ¡ay por favor! que te va a dar suerte los clavos en especia son poderosos amuletos para alejar las malas energías además de atraer el amor la fortuna y la salud ¿dónde los debes colocar? pues coloca unos cuantos clavos sobre un lienzo blanco o una servilleta lo doblas y lo colocas debajo de tu almohada o de tu colchón y antes de dormir ¿eh? antes de dormir ¿para qué? para que encuentres las respuestas que buscas en tus sueños y que tengas esa protección que también quieres ¡ay Scorpio! que queda un poquito tiempo para que termine el año y tú vas a tener la valentía por fin para cerrar ciclos de tu vida esos ciclos que no te dejan avanzar atento atenta al día 12 porque el guerrero Marte el planeta rojo ingresa en tu signo y te aporta un suplemento de energía un suplemento de energía que te empuja a actuar con una seguridad y una confianza increíbles vamos vamos que nada se te va a resistir el día 23 comienza tu reinado muchísimas felicidades Scorpio ¿sabes lo que te va a dar suerte? mira el roble representa fortalece perseverancia y su fruto las bellotas se utilizan como símbolo de protección así que coloca unas bellotas dentro de un cuenco y te vas a sentir totalmente protegido de todo aquello que te genere malestar ¡ay! mi queridísimo Piscis este mes es el momento de desconectar de esos temas de tu pasado de esos temas que te están torturando Piscis ahora es el momento de hacerlo porque mira el eclipse del día 14 te va a ayudar a emerger de las sombras para encontrar la luz y es el momento mi queridísimo Piscis de luchar a muerte por tus sueños de luchar a muerte por tus sueños y confiar en ti en lo mucho que vales venga no te vengas abajo te voy a decir un ritual para que todo te salga maravillosamente bien mira las campanas las campanas con su vibración equilibra las energías negativas en el hogar pero también se utiliza para invocar a los ángeles y a los guías si pones una campana delante de la puerta de entrada de tu casa ahuyentará las malas energías y sobre todo protegerá a tu hogar y vas a tener sueños premonitorios pues nada que decimos adiós al mes de octubre con la noche de Halloween una de las noches más mágicas y misteriosas del año en la que se mueve una energía muy muy especial y misteriosa es un momento fantástico para realizar algún ritual y sobre todo cumplir nuestros sueños el ritual lo tenéis abajo en la descripción que tengáis un mes de octubre genial que las sombras se conviertan en luces pero también las luces vienen muy bien esas sombras porque nos ayudan a ver nuestro interior mil gracias por seguir mi horóscopo y